Entonces, le estaba hablando de este primer cuento que se llama Como Botas de Agua, que tiene que ver con la madre también. Otro día que estaba hoy en la casa, sin un centavo como siempre, y me llaman por teléfono y me dicen, telemán y me llaman. Alberto, necesitamos que nos hagas un cuento por encargo de mil palabras. ¿Aceptas? Digo, sí, mil palabras cortas son como dos cuartillas y media. Sí, 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 que trate sobre La Habana, que no haya prostituta, difícil, que no haya guineteros, que no haya mala palabra, que no haya grosería. Cuatro menes, desaltados. Y que salgan las calles de La Habana y te vamos a pagar 700 euros. Y la semana que viene, mira el fotograma, te va a pagar 700 euros, te va a tirar más fotos. Hay que sacar los parques, las calles de La Habana, todas las mil palabras, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Digo, sí, sí, sí. Y ahora, ¿de dónde yo saco un cuento? De mil palabras. Porque uno tiene que tener temas para escribir, uno jamás escribe de la felicidad. ¿Ustedes han visto algún cuento sobre la felicidad? Dime uno. Puede ser que tengas la felicidad y se te caiga la felicidad. O que luche por la felicidad. Un tipo que luche por salir de la cárcel, ya es una buena motivación, ¿verdad? Alguien que luche por no entrar en la cárcel, otra buena motivación. Pero nunca escribimos sobre la felicidad. Nadie recuerda Paradiso del autor Dante Alivier. Nadie lo lee. Todo el mundo lee un fuerte. El círculo, el individuo. Puglatorio. O sea, pero la felicidad no. Por lo tanto, yo decía, necesito una situación dramática o este. Porque estoy bajo presión. A mí me encanta escribir bajo presión. Entonces necesitaba hablar al menos con el tipo más infeliz de mi barrio. Para que me contara sus infelicidades y ver qué hacía. Y pues, ¿qué hice? Fui a la tienda primero, me construí una botella de dron y una caja de cigarro. El individuo tiene que tener estrategias para sobrevivir. Invertí una caja de cigarro y una botella de dron. La puse en la mesa y llamé por teléfono. Me dijo, oye, hermano, ¿qué estás haciendo? No, nada, dígame. ¿Qué pasa con tu hijo? Oye, salvo, chépe acá, tengo un ron. Oh, voy para allá. Se presenta ese hombre al frente. Y yo le pregunto urgentemente. ¿Cómo te va? Yo esperando. Mal, mal. Me dice, bien. ¿Encontro novia? Perfecto. ¿Vas a arreglar? Perfecto, desde la semana pasada. Perfecto. ¿Bien, trabaja? Ahí, bien. Padre, sí. ¿No tiene problema? Sí. ¿No? Y ahora mismo. Dios mío, parecía que no iba a tener historia. Hasta que le pregunto por un amigo común y le digo, ¿y Rodney? ¿Cómo le va a Rodney en el aeropuerto? Le dice, ahí, ¿bien? Y yo, ¿y en el aeropuerto no pasa el gozo a tu padre? Y dice, ah, sí. Mira, pasó. Y me contó esto que yo conté acá. Y ahí mismo corrí, le dice, toma tu botella de aeropuerto, hijo. Toma tu pa de cigarro. Abrí la puerta. Y inmediatamente me fui a la máquina y me puse a escribir esto que lo voy a leer ahora. Que se llama Como botas de agua. Y que aparece como primer cuento del libro Raxodia para los amantes del segundo piso. Que tengo ahí, que vale 100 pesos y que lo pueden comprar cuando yo les viva. ¿Qué manera de matar paja, pero no? Vamos a leer. Recuerden, son mil palabras. Un cuento posto. Como botas de agua. Mi hermano y yo jamás fuimos parecidos ni en el físico ni en las ideas. Pero desde pequeños y en contra de nuestra propia voluntad, mi madre desempeñaba en que al menos en el físico lo fuéramos. Trataba de vestirnos iguales, de peinarnos iguales y de comprarnos los mismos juguetes. Todo para que en el solar, cuando estábamos a punto del paseo, los vecinos soltaran el mismo comentario. Aunque se llevan un par de años, parecen gemelos. Aunque se llevan un par de años, parecen gemelos. Luego, ya en San Lázaro, o en Velascoaín, o en el Parque Maceo, su regocismo llegaba al paroxismo cuando alguien decía, Señora, señora, sus hijos son como dos gotas de agua. Siempre en el mismo banco esperaba a que cayera la tarde, mientras nosotros, sumergidos en los juegos de la edad, nos íbamos ensuciando la ropa. Pero se sentía feliz, muy feliz, contenta con mirarnos sin pronunciar palabras. A veces pienso que todo fue un pretexto, que desde aquel banco su vista se perdía más allá, en el mar, en el horizonte, en el norte, donde estaba nuestro padre. Las salidas al Parque Maceo, casi todas las tardes, ahora lo comprendo, fueron su modo a conversar con el hombre que siempre aborrecí, por haberse marchado en una balsa y por habernos dejado a la buena de Dios. Mi hermano, por el contrario, y esto fue causa de abismales diferencias, semillas de discusión, un pórtice de escándalos en el solar, creció con la idea de encontrarlo. Aunque le desconociera el paradero, aunque jamás hubiera recibido una señal, aunque solo tuviera como pista el vago recuerdo de su mano acariciándolo y una foto amarillenta guardada con celo en la parte del colchón que le tocaba, y aunque el tipo de la foto tuviera menos parecido con él que conmigo, cuando creciera, tal como hizo finalmente, iba a partir para encontrarlo. Fue una noche lluviosa y con peligro para embarcaciones menores, según dijo la radio, pero mi hermano, con un grupo de socios del solar y con riesgo de que se sobrara la balsa, estuvo decidido. Mi madre, para que no se sobraran, tal como hizo con el señor de la foto amarillenta, prendió velas, consultó abalados y cumplió las promesas al pie. Yo, como casi siempre ocurría con los asuntos de mi hermano, me enteré tarde, cuando en todos los rincones del solar el grupo de balseros era pasto de intensos comentarios. Entonces, para escapar de la sombra de mi infancia, del parque Maceo, de la nostalgia de mi madre en aquel banco y de la asfixia del solar, estudié como nunca, me superé como nunca, hasta convertirme en ingeniero. Mi hermano, al igual que el señor de la foto, jamás nos dijo algo en una carta. Muchos años después, cuando ya no habitábamos el cuarto, en una microbrigada, trabajé al bañil, de carpintero, de cualquier cosa, y me gané un apartamento, un refrigerador y un televisor hecho en Rusia. Trabajé, además, para alcanzar la paz de cierta esposa y la ausencia total de comentarios acerca de mi padre y de mi hermano. Era feliz, o al menos eso pensaba. Pero no siempre lo añorado se consigue, no siempre. A pesar del acuerdo que combine con mi madre, a veces la veía en los rincones, ausente, como perdida entre sus caras, como vencida en la nostalgia, y era triste, muy triste, tanto como ver que se me logra un buen proyecto empresarial por falta de recursos y por la mala intención de mi jefe. O como estar a punto de ganarme el único Lada que otorgaron en la empresa y fracasar. O de lograr mi primer viaje, el primer contacto con la nieve, y que ocurriera lo de siempre. ¡Ah, la nieve! Desde niño la he soñado. Quienes viven en la nieve, supongo, sueñan con el sol radiante. No lo sé, no me importa. El asunto es que las cosas no iban bien, nada bien, cuando apareció mi hermano. Vino con regalos, repletos de dólares, pero muy cambiados. Tanto que cuando visitamos el solar, nadie pudo imaginar quién rayos era. Las dos gotas de agua, ahora más que nunca, necesitaron la urgencia de mi madre para parecerse un poco. Mi hermano conoció al señor de la foto amarillenta, según nos fue contando. Vivió con él un tiempo, pero lo abandonó después, cuando comprendió que en aquel hombre el pasado era un rencor mucho mayor que la nostalgia. Mi madre, él y yo, sin mucho esfuerzo, olvidábamos las antiguas discrepancias. Fuimos capaces incluso de caminar Velasco, ahí, San Lázaro, y de sentarnos en el parque Maceo. Él se emocionaba a ratos con las calles, con algunos edificios que no estaban, hasta con los pioneritos que salían de las escuelas en tropeos. Yo, por mi parte, le preguntaba si la nieve era muy fría, si de verdad ahondaba el hielo en ciertas calles. En el aeropuerto, después de una cerveza, lloró como un niño y me abrazó con fuerza. Allí, en medio del salón, estábamos los dos, tan diferentes, pero tan idénticos, a punto de no vernos otra vez por mucho tiempo. Quiero quedarme, dijo, y yo, desconcertado, le sostuve la mirada. Quiero tocar la nieve de una vez, le dije. Entonces, con naturalidad, como si se tratase de un trámite de corriente, puso su pasaporte en mi bolsillo y me volvió a abrazar. No lo pienses más, hermanito, anda a conocerla. Fue su última frase, y aquí estoy, en este asiento de avión, como si fuera él, y sin que mi madre tenga que vestirnos iguales para que seamos dos gotas de agua.